Aquí te presento una biografía sobre Camila Hans, modelo plus AI brasileña y emprendedora en el mundo de la moda, y creadora de contenido digital. Desde muy joven, Camila Hans siempre tuvo un interés por el mundo de la moda y el modelaje. Nacida en Brasil en 1995, la joven modelo de 28 años, comenzó su carrera como modelo a los 19 años, pero no fue hasta que se convirtió en una modelo plus AI que realmente despegó su carrera. Camila mide 5 pies con 7 pulgadas y tiene un peso aproximado de 170 libras, ella tiene un hermoso cabello color café, ojos claros. Ella se convirtió en un ejemplo de belleza y confianza para muchas mujeres alrededor del mundo, y su popularidad en Instagram creció rápidamente, alcanzando una comunidad de más de 61.000 seguidores en la plataforma de Instagram. Además de ser una modelo de gran éxito, Camila también se dedica al emprendimiento y la creación de contenido digital. Como creadora de contenido, Camila utiliza su plataforma en Instagram para hablar sobre temas relacionados con la autoestima, la aceptación corporal y la moda inclusiva. Su éxito como modelo y emprendedora ha llevado a Camila a tener una ganancia neta anual de aproximadamente 50.000 dólares y a trabajar con marcas de renombre en el mundo de la moda. También ha aparecido en varias revistas y medios de comunicación en Brasil. En resumen, Camila Hans es una modelo plus AI brasileña y emprendedora que ha logrado convertirse en una voz importante en la lucha por la inclusión y la aceptación corporal. Su carrera en el mundo del modelaje y la creación de contenido digital es una muestra de que la belleza no tiene un solo tamaño y que todos somos hermosos tal y como somos. Si te ha gustado la biografía de Camila, una modelo plus AI brasileña, por favor ayúdame compartiendo este vídeo.